Bueno, vamos a seguir con otro de los temas ya a esta hora. Vamos a comenzar a repasar otros temas. En este caso, la palabra de una propietaria de un hotel de nuestra ciudad de Andergalá, un hotel de turismo. Hablamos con Lucía Llampa, que está molesta, indignada por lo que ha sucedido en estas últimas horas. Algunos desconocidos, ya por lo que se sobreentiende, integrantes o por lo menos partidarios de decirle no la actividad minera, antimineros, han pintado en la puerta, las paredes del ingreso a su hotel, en la fachada del hotel. Lo que obviamente le ha molestado, porque esto le ha ocasionado pérdidas a gente que llegaba al hotel al ver estas cuestiones que precisamente marcaban a que en ese lugar se hospedaban asesinos, dice lo que han escrito allí. Le han sacado a esta clientela que venía hacia ese lugar. Ella obviamente opinó sobre esto, está bastante molesta. Sí, justamente el día viernes a la noche, personas desconocidas pintaron en la puerta de ingreso donde está la verjita, ahí pueden ver ustedes en la parte de afuera del cerrado perimetral. Escribieron cosas contra nosotros, nuestra familia, que somos cómplices, y aparte de eso, cosas contra los huéspedes, que se alojan huéspedes. Y bueno, ahí están los calificativos, los van a poder ver, y a nosotros nos perjudica, porque como el fin de semana largo, por el feriado de hoy, que es el puente, más mañana, nosotros teníamos reservas de gente que con anterioridad nos había pedido alojarse, y después cuando vinieron, dos matrimonios se retiraron, porque bueno, leyeron las inscripciones y no les pareció un lugar seguro para quedarse, y bueno, se fueron a otro alojamiento. A nosotros, económicamente, nos perjudica, y realmente a mí me duele que como andalgalense, y todo el mundo sabe que tengo un comercio donde tengo que alojar gente sin discriminación de ideas, ni de razas, ni de nada, porque bueno, esa es mi función como comerciante, y bueno, no puedo estar discriminando, viendo a quién voy a alojar, a quién no, y de todos modos tenemos que cuidar la integridad física de los huéspedes, ya es la segunda vez que nos perjudica económicamente en cuanto a turismo, porque si nosotros decimos que no queremos la minería y que queremos una opción distinta, como es el turismo, tenemos que ser coherentes con eso, porque casualmente ya en uno de los cortes de Cholla no nos habían dejado pasar la gente que se vino 1.200, 1.400 kilómetros para conocer en forma exclusiva, nosotros los perdimos, y ahora nos pasa con estos dos matrimonios, que pasó lo mismo, entonces hay que ser coherente con lo que uno quiere, o sea, nosotros nos ofrecen un medio de vida que sea honesto, como nosotros realmente lo hacemos, porque gracias a Dios, nosotros ya decimos los huéspedes, brindamos un servicio, tratamos de que la gente vuelva, que le guste nuestro pueblo, hacemos todo lo que más podemos para que la gente gaste acá, porque el hecho de que vengan no solamente me beneficia a mí, sino también compra sus artesanías, va a comer en algunos restaurantes, tiene alguna serie de gastos como ser combustible, y si nos ponemos a enumerar un montón de rubros, y bueno, es imposible que nosotros hagamos eso, o sea, a mí me duele como andalgalense, y realmente si es que uno tuviera otra forma de vida, quizás uno lo hace, pero no hay otra opción, y bueno, eso es lo que, si ustedes se ponen a ver, nosotros somos uno de los pocos que tenemos armado prácticamente todo para turismo y en forma legal, contamos con una agencia de viajes para hacer los circuitos de la mina, con seguro y como corresponde, porque eso lo exige la ley de turismo, pueden ver cada una de nuestras cosas y no les robamos a nadie, hacemos las cosas en forma honesta, trabajamos mucho tiempo, quizás en algunos momentos tienen otros rubros para descanso, pero nosotros no lo tenemos, a veces pasan 20 horas de las 24 que uno tiene que permanecer haciendo cosas y lo hacemos, y lo hacemos porque nos gusta y porque queremos nuestro pueblo, y bueno, ojalá que algún día estas personas que escriben y que hacen daño tomen conciencia de eso, o sea, yo respeto totalmente lo que cada uno opina de cada cosa, de la forma de vida que quiere tener o de lo que hace, pero pienso de que ellos también tienen que ver de que si nosotros hemos elegido el rubro hotelero, no podemos estar discriminando, y muchas veces son injustos porque tienen que ver bien y saber bien las cosas y pensar que cuando uno hace las cosas de no hacer daño a los demás, porque bueno, yo siempre como les digo, les repito, yo reitero, uno respeta las ideas de cada uno, pero también tiene que respetar las ideas de los otros. Más allá de quizás la pérdida económica que les genera a ustedes, también afecta, como usted bien decía, a la otra población, porque así se pierde que se conozca parte de Andalgalá, que Andalgalá es muy valiosa en cuanto a paisajes. En realidad no es que me afecta solamente a mí, nos afecta al destino turístico, o sea, son daños que no se me hacen a mí, si tienen ganas de hacerme daño, bueno, que lo hagan, pero de otra forma, porque si usted se pone a ver, la gente no se siente segura en el lugar, no en mi hotel solamente, sino en Andalgalá, porque no se quedan, y después, bueno, imagínese si van a volver la gente que ha hecho tantos kilómetros, ni ellos ni sus amigos van a regresar, o sea, es contra el destino turístico Andalgalá, eso es lo que tienen que pensar, que si uno hace algo contra una persona porque no le cae bien, porque considera que no es justo y que hace las cosas mal, yo no estoy diciendo que nosotros hagamos las cosas en forma que no se pueden recriminar, yo tengo fe de que las cosas las hago de corazón convencida, que están bien, pero a veces uno no ve los errores de uno, bueno, pero tampoco, yo creo que cada uno tiene que tirar la primera piedra, quien no tiene errores, pero es contra el destino, contra el destino turístico Andalgalá, porque no queda mal un establecimiento, sino todos, directamente la marca, la marca turística Andalgalá, es la que queda mal, y la que nosotros entre todos intentamos, y queremos sacar adelante, cada uno pone un granito de arena, pero bueno, por una cosa pequeña, y quizás de bronca del momento, cometen error, y bueno, y después nos perjudicamos todos, porque como les digo, nosotros nos perjudicamos en una cosa que es mínima, y que si uno se pone a ver, bueno, está bien, porque económicamente, las cosas uno como sea, las lleva adelante, y pelea, y trabaja, porque para eso Dios nos ha dado las manos para trabajar, pero bueno, quedamos mal todos, absolutamente todos, y esa gente no va a querer venir, porque se siente insegura, y o sea, nosotros tenemos que demostrarle, que tenemos los paisajes, que tenemos la buena voluntad de recibir bien a la gente, mostrarnos auténticos, una serie de cosas, y que nosotros tenemos que luchar por eso, pero bueno, o sea, todos en forma conjunta, porque no puede ser que algunos hagan unas cosas, y los otros, este, nos rompan toda la estructura que uno tiene. ¿Se van a tomar algunas medidas legales, se va a buscar seguridad por parte de ustedes? Yo realmente, me, me, como que me niego a hacer eso, yo voy a poner la denuncia como corresponde, pero, yo vivo en un pueblo donde quiero tranquilidad, donde quiero que los turistas vengan, ni se sientan que pueden dejar su vehículo, y cuidado, porque si uno también se pone maniático a pensar que le va a pasar esto, le va a pasar que otro, a mí como anda el galense me duele, y no quiero hacerlo, pero bueno, si a veces no da para más, uno debe hacerlo, pero no es lo justo, porque si nosotros queremos, queremos ser auténticos, queremos conquistar la gente que venga, dejarnos su dinero acá, para que vivamos bien, y todos, no es posible que lo hagamos, nos tenemos que unir entre nosotros, y poner un freno, y decir, bueno, esto quiero, y esto no quiero, y tomar una decisión, y guiarnos por un solo camino, trabajar en forma conjunta, y hacer las cosas que nos ayuden a desarrollarnos, y a vivir en paz, porque realmente vivir en un lugar donde uno no sabe, si tiene un amigo o un enemigo al lado, pero realmente no por muchas cosas, sino por una ideología, es horrible y es feo, pero bueno, o sea, lo que a mí me gustaría, eso le hablo desde mi punto de vista, me gustaría que todos luchemos por lo mismo, que salgamos adelante, que nos ayudemos, pero si queremos vivir del turismo, y bueno, pero también hagamos las cosas bien, no hagamos que la gente se vaya, que se vaya asustada, que después comente, que no quiere venir a un destino, donde hay puros problemas, escrituras, y cosas así, que se vaya contenta la gente.